Su nombre se ha convertido en sinónimo de magia. Fue el hombre a quien no retenían las cadenas, el hombre capaz de escapar de todo. Fue el gran Houdini. Fue el primer adicto a la adrenalina. Le gustaba el riesgo extremo. Su profesión fue el misterio. Y el misterio sigue rodeando su muerte. En la versión hollywoodiense de su historia, Houdini se ahoga atrapado en uno de sus números de escapismo. La verdad del asunto es que jamás tuvo ningún problema con aquel número. Otros dicen que lo mató un golpe. Un puñetazo de un hombre cuya cara no hemos conocido hasta ahora. ¿Es posible que el maestro de los magos fuese responsable de su propio fallecimiento? ¿O llegó realmente a morir? La historia de Houdini se ha convertido en un mito. Una locura en que la historia verdadera es más interesante que la ficticia. La historia de Houdini se ha convertido en un mito. La historia de Houdini se ha convertido en un mito. Se convirtió en leyenda durante su vida. Parecía que Harry Houdini podía escapar de cualquier cosa. Houdini se sumergió de lleno en la imagen de indestructible que se había creado. Era lo que yo llamo un vencedor. Las personas con habilidades especiales y grandes dosis de talento y determinación salen de situaciones en las que otros morirían. Y así se refuerzan en la creencia de que pueden conseguirlo hasta que algo les abre los ojos. El aparente peligro de estas proezas dejaba a su público paralizado. Pero era la naturaleza mítica de las hazañas de Houdini lo que le hacía parecer sobrehumano. ¿Por qué había tanta gente pendiente de Houdini? Él decía que hay un claro ganador y un claro perdedor. Puedes participar en una lucha de forma indirecta y habrá un claro resultado, como en los cuentos. Houdini creó en las mentes de su público una especie de número de muerte y resurrección, donde uno contaba con que iba a morir. Pero él nunca moría. Resucitaba. Por supuesto, llegó un momento en que no volvió a levantarse. Y el espectáculo terminó. Tras una vida llena de pobreza y riqueza, de oscuridad y fama, el gran Houdini murió en el Halloween de 1926. En su muerte, igual que en su vida, dejó a mucha gente rascándose la cabeza. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Le hizo falta preparación especial? ¿Tenía superpoderes o no era más que un truco de mago? Todo un enigma. Pero después de todo, convertirse en mito era parte del repertorio de Houdini. El 24 de marzo de 1847, el niño que se convertiría en Harry Houdini nacía del rabino y la señora Weiss. Su historia es paralela a la de Estados Unidos y el desarrollo del nuevo mundo. Es el hombre adecuado en el momento adecuado. Lo encontramos a principios del siglo XX. La modernidad, la velocidad, el esplendor. El nacimiento de los rascacielos, los aviones y las películas. Es sin duda la época de Houdini. Su familia pertenecía a la interminable corriente de inmigrantes que llegaban al nuevo mundo y veían cambiar sus vidas hasta extremos insospechados. El joven Eric también acabaría cambiando. Y como tributo al gran mago francés Robert Houdin, se cambió el nombre para pasar a ser Harry el gran Houdini. Había nacido en Hungría, pero en todas sus posteriores solicitudes de pasaporte siempre ponía que había nacido en Appleton, Wisconsin. Como muchos otros, intentó renovarse, dejando atrás su pasado de inmigrante. Empezó como artista de circo. Después fue mago de Bodeville y finalmente el hombre capaz de escapar de todo. Para aquellos sometidos a trabajos esclavos, pobreza y desesperanza, ofrecía algo más que un espectáculo. Necesitaba un escape y él era don escape. Era quien les demostraba sobre un escenario que aquel tipejo con acento raro, aquel pequeñajo con las piernas torcidas, podía escapar de cualquier cosa. Y si él podía hacerlo, ellos también. Era su héroe. Era el típico héroe. No es extraño que se convirtiera en una leyenda viva y en alguien muy conocido en todo el mundo. No fue el primero en divertir al público escapando de sogas y cadenas. Pero Houdini no dejó de idear nuevos encierros y arriesgar su vida para salir de ellos. Después de Houdini, nadie pudo nunca llevar a cabo las mismas proezas sin ser comparado con la ley. La leyenda viva escapandorente de soja.